Hola a todos, bienvenidos a una vez más al canal. Esto va a ser una serie de 3 vídeos en la cual voy a hablar abiertamente sobre la espina bíctea. Comenzamos. Bien, buenas tardes. A ver, hoy voy a empezar hablando por quién fue el descubridor de la espina bíctea y en qué año. Y fue el médico holandés Nicolás Tull en el siglo XVII, más concretamente en el año 1652. Pero, que descubrió la espina bíctea en una especie de bultos en el cuerpo a varios niños con problemas neurológicos. Y eso le llamó espina bíctea. Pero, ¿qué es la espina bíctea? La espina bíctea es una malformación congénita de la médula espinal en la cual dos o tres de las últimas vértebras de la pulmina vertebral no quedan encerradas completamente. Existen tres tipos de espina bíctea, la cual son espina bíctea abierta, cerrada o espina bíctea migulomeningocele. Dentro de ella, la más grave es la espina bíctea migulomeningocele, ya que es la más grave de todas, ya que puede ser, pues, tiene más consecuencias a la larga. Consecuencias como en niños, pues, de edades hidrocefalia, como el 99% de los niños con espina bíctea hidrocefalia, para los más mayores puede llevar en problemas de anclaje de médula. O también, cuando se es niño, puede tener problemas de control de síntesis. Es un tema que es delicado, porque es delicado y bueno. Y otra, y como bien decía antes, una de las consecuencias que tiene la espina bíctea, la espina bíctea migulomeningocele en niños, en este caso, es la hidrocefalia. Bien, pero, ¿qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es un defecto en la cual el líquido, el cerebro se inflama por la subida al cerebro de líquido cefalorraquil. Lo bueno es que este problema no se cura, pero sí se puede mejorar con la colocación en la cabeza de una pálvula de derivación. Concretamente a todos los niños con espina bíctea, por lo menos antiguamente era recomendable ponérsela y a día de a día de a día también. Y bueno, dentro de la espina bíctea no se ha dado ningún caso, pero sí es cierto que te ponen principalmente... Vamos, yo por ejemplo, en caso no he tenido ningún ataque o ninguna atracción, pero por tener espina bíctea, sí te ponen una alergia que es muy común dentro de la espina bíctea, que es la alergia al látex. Porque es una alergia común dentro de ella, y cuando vas al hospital, por ejemplo, a someterte a una infección quirúrgica, sin ser gaso de la imponencia, por ejemplo, en un caso. Y ya por último, voy a hablar un poco más profundamente sobre el porcentaje que hay de tener un bebé con espina bíctea, y cuál es la edad más concreta para poder, de riesgo para tener un bebé con espina bíctea. Bien, la edad concretamente son o madres jóvenes o madres ya a partir de 35 años. Madres jóvenes de unos 22, 23, 24, por ahí, todas esas especies de edad. Bien, pero actualmente la espina bíctea no tiene solución, pero sí se puede llevar la persona que nace con esa patología puede tener una gran calidad de vida, ya que hay medios frecuentes para este tipo de personas. Luego, si es cierto que las personas con esa discapacidad, pues hay que tener un cuidado especial en ellos, pero bueno. El porcentaje es el del 70%, pero el 70% de los casos de espina bíctea suelen ser por problemas de hereditarios, hereditarios, o por un problema de deficiencia de ácido fólico durante el embarazo en la madre. Por eso es muy importante tomar 0,4 gramos de ácido fólico al día entre 4 y 6 meses antes de quedarte embarazado. Por eso ir nada más que tomando ácido fólico entre 3 y 6 meses antes del embarazo puede reducir la espina bíctea en un 70%. Gracias a todos por ver el vídeo y próximo vídeo la semana que viene. Así que los que veáis este vídeo, os deseo una feliz entrada de año, que tengáis unos buenos días y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!